Tres Es lo que es la facultad Yo, como? Hey yo, what up, what up, what up, Mario? Hey, 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 que lo que más niggas? Que lo samba típico, bro Hey, man, man What's up, what up, what up, what up, what up, what up, what up? All right You're now listening to A-Rap Music Cuando se habla de rap La facultad No corre, no se dobla Nunca echa pa' atrás Porque vamos entregados como talibán Con artillería pesada Fabricando rap pa' desbaratar A mi compay No le pare a na' Sube lo con to' Porque yo Sigo tirando catedradi a paquetón Como Salomón Sangre de guerrero Tengo corazón de león Yo empecé con cassette Después pasé a tocar CDS Entonces evolucioné Ahora toco MP3 Solo escucho lo que es Puro el oscuro como el café Siempre fui soy CD Clásico Como el LP Soy un Radiohead Asesino en serie Soy un símbolo En la selva soy jíbaro Mi sonido mata tus ídolos Mis delitos son líricos Así es que me convierto en un ícono Si mis primos pasen putas Yo sería un maldito gigolo Podemos negociar Tenemos to' lo cualcho 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 Yeah Yeah